Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal por unas monedas, hoy les estaré hablando de las monedas europeas antes del euro, yo había hecho ya un short sobre este círculo donde hay 19 monedas les estaré explicando el por qué, prácticamente hasta el 2020 son 27 países que conforman la comunidad europea, pero sólo 19 cambiaron al euro, de los 27 sólo 19, en esta ocasión les haré ver las diez primeras y en el segundo ya les haré ver las otras nueve restantes, ok comencemos, el primero que iremos a ver es la moneda de la finlandia, ok, es un penny, este de aquí como ven finlandia un penny, este penny del 1979, ok, en otros vídeos ya les estaré enseñando una a una para las características y todo, y lo que hay al reverso también de la moneda, ok, vamos con la segunda que es la letonia, es 2 santimi, esta moneda es de 1992, ok, seguimos con la estonia, 10 centi de 1998, ok, la siguiente es la lituania, un centas del 1991, otra moneda, la germania que sería la alemania, todas estas están en lengua italiana, ok, la germania que sería un fénin de 1978, seguimos con la eslovaquia, 10 al hierop, de 1993, seguimos con la austria, 10 grosken, de 1980, seguimos con la eslovenia, un dólar, dólar con la t, dólar, 1998, hoy podemos continuar con la Grecia, ok, 5 dracme del año 2000, y esta moneda les voy a enseñar una cosa, ok, perdón, 5 dracme, tiene a un personaje muy importante acá atrás, ok, ahorita les enseño, y miren quién es, ustedes se preguntarán quién es, ok, no se ve muy bien, en otro video ya les enseñaré, porque no tengo la cámara muy, pero aquí dice, prácticamente, el gran Aristóteles, ok, el gran Aristóteles, ya lo meto así, para que se quede ya así, ok, el gran Aristóteles, gran filósofo, científico y lógico griego, ok, considerado uno de los más, no, influentes, genios de todos los tiempos, ok, y particularmente me gustan mucho las monedas de Grecia, en otro video les enseñaré otras monedas que hay, ok, es una moneda muy bonita, como la ven, la aprecian, y por último, tenemos Chipro, Chipro, que son 5 mil, del 1981, ok, amigos, hacemos un repaso de las monedas que les he enseñado, Chipro, Grecia, con el gran Aristóteles, eslovenia, Austria, eslovaquia, eslovaquia, la Alemania, Lituania, Estonia, Letonia, y Finlandia, las demás las veremos en el otro video, ok, amigos, estas monedas después las haré ver una a una, tanto en los shorts como en videos, ok, porque me llaman mucho la atención, tienen historia prácticamente, todas estas monedas, vean aquí, son 19, que cambiaron al euro, ok, ok, amigos, espero que les haya gustado el video, ok, suscríbanse a mi canal, apóyenme, denle mucho me gusta, y comenten, comenten si les gustó o no les gustó el video, como les digo, les haré la segunda parte, explicándoles la moneda y el año, y más adelante haremos de cada una de estas, ok, me despido, cuídense, que Dios me los bendiga, hasta luego.